Lo que pasó en San Carlos, donde la Liga Deportiva Alajuelense perdió, o más bien, San Carlos le ganó 3 a 1 al cuadro Alajuelense, que ya está clasificado, los dos equipos estaban ya clasificados. Aquí está Michael Mora marcando el 25, su segundo gol de la temporada. Vendría el 2 por 0 de un San Carlos que jugó muy bien frente a una liga que presentó cambios, pero aún así, pues tuvo un rendimiento bastante malo. Aquí está al minuto 43, Manfred Russell anotando el segundo del partido, y después vendría ya en el segundo tiempo, otra vez empezando nada más la segunda parte. Vendría este centro largo y Juan Solís de cabeza, pondría el tercero para un equipo sancarleño que pues carguró muy bien, y ya con esta ventaja era bastante cómoda, a pesar de que la liga descontó, pero insuficiente. Aquí vendría la acción de falta que daría con la expulsión de Cristian Oviedo, la falta fue sobre un Alajuelense, Cristian, pues al parecer golpeó ahí, y viene la expulsión. Después vendría Mario Camacho al 65, anotando el gol del descuento para la liga, pero al final San Carlos se llevó la victoria con el 3 a 1. Aquí está Camacho marcando el único tanto del cuadro Alajuelense. Así queda la tabla de posiciones, hay que recordar que falta un partido, no se sabe aún si se va a jugar o no, Barrio México y Pérez Celedón, pero así está hasta el momento, 36 puntos para la liga, líder general. Barrio México con 31, Herediano con 29, San Carlos, Cartaginés y Brujas, todos ellos ya clasificados a la siguiente ronda. Santos y Punta Arenas, esos son los ocho equipos que irán a la siguiente cuadrangular, pues Pérez Celedón tendría que jugar hoy y ganar para meterse en esa pelea. Fuera, eso sí ya, de forma definitiva, Limón, Zapriza de penúltimo y la Universidad de Costa Rica con ocho puntos en el sótano del campeonato nacional. Así quedarían las series entonces, Punta Arenas o Pérez Celedón, dependiendo de lo que pase hoy con el partido entre Barrio México, se enfrentarían al cuadro mexicanista. Santos recibe a la Liga Deportiva Alajuelense este fin de semana, Brujas a Cartaginés y San Carlos Herediano. Así quedan los enfrentamientos del campeonato nacional de primera división. Y bueno, aquí está también lo que pasó anoche entre Punta Arenas y Limón. El resultado de dos por cero que le da la clasificación al equipo puntarenense, saca al equipo de Limón. Ricardo Allen marcó a favor del PFC al minuto 24, también expulsado a Helu Parrier para el cuadro puntarenense. Daniel Peña marcaría el dos a cero para el equipo chuchequero. Se metió Punta Arenas al final en la siguiente ronda.